Yeah, 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 na, 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 na Crecimos donde el mar está a la altura de las nubes Donde tus hermanos te traicionan cuando subes Ahora los legalis solo me ven por YouTube Estoy labrándome el futuro que en el pasado nunca tuve Sorprende a ver soldado, trae anunciar cada show Pero tengo más depresión al terminar cada show Y este fin de semana viejo, mami, tengo otro show Y me volveré a jurar que no daré otro show Estoy donde quería estar, no donde quiero estar En mi casa todavía se ve apenas el mar Tus títeres de las multinacionales, yo de mi mente La vista fui al frente pensando en papá y mamá Y buscaba aprobación barata en un mundo que es falso La fama dura dos días y ya se cuela No da tiempo de comerme en casa de la abuela Habrá lecciones donde lo que deja, tratoela Así que si no estás del día, uno chúpamela Con mi sola y una baby no va a haber otra tardía En que me mate no muera La motora rugiendo por la carretera Gritan al ver mi cara en la cartelera Me dicen, no acuerdo de lo que era No me hablan de lo que soy Hablan de lo que tengo en la cartera Nombrándome en tercera persona como si no estuviera Las chaquetas son los freos y todas las gorras ni veras No se me olvidan mis raíces Y todos esos días felices donde no había lujo Pero tampoco faltó nada A día de hoy presumo de mi cicatriz Ahora hay más dinero pero menos tiempo Y el tiempo oro pero el dinero no lo es El 2001 sabe papi esto es donde te cuida No te te dice que yo hasta algún lado no pelle Las cosas caras, el polen de los niños rubios Las noches son más frías y no porque hay un diluvio El niño que empezó a rapear en el parque ya murió Pero el ego nunca le subió El mismo círculo, la misma gente Distintas ciudades pero en el mismo ambiente Aunque los míos saben que a veces estoy ausente Saben que solo que hay un camino diferente Mi futuro no estaba ni en una oficina Ni trapichando en la esquina Estaba en una cabina escupiendo mi mierda en rima Y rompiendo mil tarimas de viajes por Argentina Pero echando de menos a Mila y su calima Dándole gracias a Dios Pidiendo perdón a mamá Las cosas malas que yo he hecho Ni siquiera han sido por necesidad No existen oportunidades Y el tiempo va a volver pa' atrás Pero la vida una vez te enseña Y tú sí que eres dueño del que pasará Del que pasará Eres dueño del que pasará Del que pasará Crecimos donde el mar está a la altura de las nubes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.